En el mercado Iván Montenegro, la libra de queso seco mantiene su precio en 72 córdobas, pero la cajilla con huevos reportó para esta semana una reducción de 15 córdobas. María Esther Ordóñez con los detalles. El precio de la libra del queso seco se mantiene en 72 córdobas para esta semana en el mercado Iván Montenegro. Los comerciantes afirman que no han aumentado el precio para ayudar a los consumidores. Tenemos la libra de queso seco 72, la libra de queso suave o queso freír, queso puro, queso de crema, eso vale 54. El quesillo de hojita 84, el queso mozzarella 66, el queso quesillo, queso de pana 66. En el caso de la cajilla con huevo, afirman que el precio refleja una reducción de 15 córdobas. Usted encontrará este producto de gran demanda entre los 135 y 150 córdobas. Me da una buena noticia el precio del huevo, ahí se que ha bajado. Ah, si tenemos el huevo, bueno tenemos 15 córdobas rebajadas en la cajilla de huevo. La que antes valía 155 vale 135, o sea toditito está rebajado 15 córdobas. En el caso de otros productos lácteos como la leche agria vale 22 córdobas y la crema 27 y 34 córdobas. María Esther Ordóñez, Acción.